Más whisky Más yo sé lo que tú quieres Un ritmo nati de fornari Que tiré en don y capón Irembo y empezó el party Tú quieres Que hacerte nota se bote Que se en culo coma mierda Y con la música se bote Tú quieres Tu whisky si no contó ¡Gracias! ¡Gracias! A veces me gustaba el estudio Pero si no que Casi nada me entraba bien En el estudio Por un puro vago Me mandaban Deje para el calabozo A la policía Por un impelión Ya comencé a los 15 Tomé trago Metía droga Por las malas amistades Y andaba en la calle Cominada Un día duré Pasé la navidad En la calle Con pantaloneta Quimba Duré tres días en la calle No fui a la casa De una vez Estaba trabajando en el campo Me vine Deborán Escapado De la finca A corrar una plata Se me debían Fui La cobren No tomé Trago Con mis amigos Después Fuimos a la casa Del patrón Por más plata Me dio Pero si Si no que Fuimos a dar una vuelta En la camioneta Le quitamos El menú Le quitaba las llaves De las manos Estaban tomando ahí No Entonces Fuimos En la camioneta Normal Fuimos El padrino Pero no me dejó ahí Si no que no fui escapado Entonces Nos fuimos A dar vueltas Al pueblo Estabamos tomando Estamos tomando Vimos por las andenes Por las tapas No sabíamos Entonces fuimos Por ya una vuelta Y después Todos dijeron Que por el cuente Que por el cuente Entonces fuimos por el cuente Las costillas La columna Y yo me paré Y me senté Y llegaron Mis dos amigos Me hicieron parar Entonces yo caminé Y me caí En la carretera Después llegó Motos Llegaron motos Después llegó La policía De tránsito Hizo reten ahí Y No me acuerdo más Me desperté Ya estaba en el hospital Ya después me dieron Dicieron Que yo no voy a caminar Pero yo no Yo Mire que no leí No me di importancia Yo me reía Ahora lo último Fue que me dijo Papá Antes sí le creé Es como perder algo a uno Es como perderse a alguien Como hubiese un familiar a uno Claro Rabia Mucha rabia Dolor No es como el dolor No pues muy duro Porque ya él no La vuelta era que él se moría Porque pues como estaba él No No presentaba vida De que él iba a vivir más Ni nada Y no ahí En el día pasábamos nosotros Pero por la noche No había quien Lo cuidara Entonces le pusimos Una muchacha ahí Para que lo cuidara Toda la noche Parecía una muchacha ahí Cuidando al muchacho Lo trajimos acá Y eso era Cada rato Corra con él Para el hospital Muriéndose Porque él No podía darle Como una angustia Porque ahí una vez Él era Muriéndose Corra con él Para el hospital Esto ha sido duro Y ahora mire Ahí está Él es una persona Como un niño pequeñito Ahí en la cama Se bañen Lo cambian lo de pañal Como un niño Comidas adecuadas Porque no puede comer De todo Porque la dieta Él es Es estricta Y entonces ¿De dónde sale? Los pobres viejos Y las tíos Y las tías Que le conozco Por la hora Nadie más Los médicos dicen Que no Que él no vuelve a caminar Solo Dios con su poder Él vuelve a caminar Ahorita Estamos haciéndole Terapia Y muchas cosas Está bien El consejo que yo le doy A todos los jóvenes Que no vuelven con su vida Lo que pasó a mí Me cambió mi vida Y la cambió La vida de mi familia La vida de mi familia La vida de mi familia La vida de mi可是 ¡Buenas hóex pecados! Que él nos acostumbrá Y Y Y Y Y Y Y